si bueno 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 aquí era otra vez cocinando con jory hicimos nuestro caldito hervido con especies próximamente te voy a dar exactamente la receta para que cocines tu camarón y ahí está el camarón mira se ve bien no? ya sabes ya sabes aquí está el calamar ya lo picamos ya está cocido también en la misma agua y tenemos la verdurita ya cortándose ahí está el camarón que chulada 21.25 la medida coctelero vamos a enseñarles como hacer tu coctel de camarón con calamar pescado pescadito ya lo cocimos también ya lo cortamos estilo capulqueño y aquí está el calamar y los sazones que le vamos a dar ahí está no? se ve bien se ve bien ok nos vemos la próxima le voy a enseñar como preparar la verdura como cortar la verdura como preparar tu mezcla para hacer tu coctel como preparar el caldito para coser tu camarón tu calamar todos los detalles ya sabes ya sabes papá ya sabes ya sabes se ve bien se ve bien como la profesora no Gracias.